Y ahora vamos a recordar esta canción En la voz de Cristian Aliaga Y no hay cuales ni nada más Las palmas arriba, hey, hey Las palmas arriba, sí, sí Las palmas arriba, hey, hey Abajito, 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 abajito Más abajo, échale esa vez Yo por tu amor, estoy dispuesto a todo jugar Por tu querer, te doy toda mi vida Y no perdes mal, sin tu amor no puedo Y pronto mi amor, te necesito Por fin mi amor Y te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Hoy que ha pasado mucho tiempo Sigo esperando tu regreso ¿Dónde estás, cariñita? ¿Dónde estás, cariñita? Regresa pronto a mi lado Regresa pronto a mi lado Regresa pronto a mi lado Javier Quispe, Celia Aracipa Mis padrinos ¡Sola la vida!